Un estudiante de la UNTREF compitió en los Juegos Panamericanos Universitarios de San Pablo en la disciplina Judo y se quedó con tres medallas. Amanda Bredestone cursa a través de UNTREF Virtual, la plataforma de educación a distancia. En la competencia individual ganó una medalla de bronce y una de plata. Y en la competencia por equipos, una de bronce. Actualmente está posicionada en el puesto 113 del ranking mundial en su categoría. Amanda estuvo en Vamos UNTREF contando lo vivido en San Pablo. La experiencia la verdad que es hermosa siempre y no tiene desperdicio. La verdad que lo decimos siempre con todos los compañeros, todo el que pueda tener esta oportunidad tiene que aprovecharla, tiene que aprovecharla al máximo porque no son muchas las veces las que podemos medirnos con nuestros pares de otros países. Y como instancias previas a lo que es el circuito mundial en Judo, aporta muchísimo. La verdad que ayuda mucho a mejorar y a crecer. Amanda Bredestone es un ejemplo más que el deporte de alto rendimiento y la educación universitaria son perfectamente compatibles. La verdad que no es el 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 que no es